En medio de la tempestad en que me encuentro En medio de mi angustia que llevo por dentro A quien quieres y de mi vida eres el centro Fortaleces mi vida en mis malos momentos En medio de la tempestad en que me encuentro En medio de mi angustia que llevo por dentro A quien quieres y de mi vida eres el centro Fortaleces mi vida en mis malos momentos Aunque la duda me quiera a mi rodear Y de tu presencia me quiera alejar No temeré porque conmigo tu estas Y bonanza en esta tempestad Aunque la duda me quiera a mi rodear Y de tu presencia me quiera alejar No temeré porque conmigo tu estas Y bonanza en esta tempestad No harás En medio de la tempestad en que me encuentro No te harás 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 En medio de la tempestad en que me encuentro, en medio de mi angustia que llevo por dentro, a quien iré si de mi vida eres el centro, fortaleces mi vida en mis malos momentos. No desmayes porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu abrigo. No desmayes porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu abrigo. Aunque la duda me quiera a mi mollar, y de tu presencia me quiera alejar, no temeré porque conmigo tú estás, y por la enseñanza en esta tempestad tú harás. Aunque la duda me quiera a mi mollar, y de tu presencia me quiera alejar, no temeré porque conmigo tú estás, y por la enseñanza en esta tempestad tú harás.